¡Suscríbete! 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 Esta noche no fui más que le voy a ver. Dale cintura, dale cintura, dale cintura, pa' que la gente vea de que tú eres dura. Dale, métele, dale, métele, a la UMA, a la UMEME. Dale, métele, dale, métele, a la UMA, a la UMEME. Si estás muerta, voy a sacarla de la tumba. Si no te gusta el party tumba, no te equivoques, que tú no zumba, si no te reparte la tumba. Yo no sé lo que pasa cuando llego a la disco, que dejo a todo el mundo disco. Y eso que no me visto, ni me maquillo, ni me decoro, a mí no me hace falta disco. Yo lo conquisto, porque vengo de la calle, yo soy un tipo de calle, directo al pecho, pa' que las palas no fallen. Es mejor que te caes, dale cintura, dale cintura, dale cintura, pa' que la gente vea de que tú eres dura. Dale, métele, dale, métele, a la UMA, a la UMEME. Dale, métele, dale, métele, dale, métele, a la UMA, a la UMEME. Baila, 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 baila 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 Bail la linda cualquiera de mi barrio, él es más rico que Shakira, mami, que tú no te llenas, porque si te llenas te botas, si no te gusta, hace falta que respondas, tú no te llenas, porque si te llenas te botas, malo pa' arriba y chabajo, la gente de la risa y pa' llenao, tú no te llenas, porque si te llenas te botas, y bota, bota, y bota, bota, DJ K-Po, tú no te llenas, porque si te llenas te botas, y bota, bota, y bota, bota, las compañones, tú no te llenas, porque si te llenas te botas, LA COMPORATION. Gracias por ver el video.